Ok, entonces nos vamos a la página 50, textos de consulta, me van trabajando en el Exploro, porfa. Gracias. 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 Ok, jóvenes. Estamos trabajando entonces en los textos de consulta. Vamos a ver qué son para ustedes los textos de consulta. Vamos a ver quién me dice qué son los textos de consulta. No, profe. Ok. Solo quedan con ustedes. No, pero con las palabras de ustedes. Ah. No. Profe. Dígame. Creo que nos da a entender una palabra de que no sabíamos el significado. Ok, permítame. Permítame. Gracias. Ok, entonces los textos de consulta son los que nos dan a conocer diversa información sobre diversos temas, podríamos decir así. Sí, pero según el texto que tenemos aquí son los que nos dan a conocer de forma objetiva los temas diversos de interés general que se centran en transmitir algún conocimiento sobre una área específica. ¿Estamos? Entre los textos de consulta se pueden citar. Vamos a ver cuáles podemos citar. ¿Cuáles son los textos de consulta que podemos citar? Vamos a ver. Diccionario de la lengua española. Diccionario. Entonces todo lo que se parece, todo lo que es diccionario es lo que nos referimos a los textos de consulta. Entonces tenemos diccionario de la lengua española, diccionario sinónimos y antónimos, diccionario de autoridades, diccionario enciclopédico, diccionario prehispánico de dudas, diccionario histórico, diccionario del español jurídico. Entonces vamos a ir viendo uno de cada uno. Vamos a ver quién me ayuda con el diccionario de la lengua española. Yo. Yo. Yo creo que. Ok. Publicado por la... No, 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 no. Vamos a ver quién me ayuda con el diccionario de la lengua española. Yo. ¿Qué? 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 El diccionario publicado por la Real Academia Española expone la definición de los vocablos que pertenecen a una lengua. Este diccionario tiene carácter normativo debido a que se fija la norma en cuanto a los usos que se consideran correctos y a los que se consideran incorrectos. Ok. Entonces el diccionario de la lengua española es el que publica la Real Academia Española. O sea, dice que se rige por normas. Claro que se rige por normas. ¿Por qué? Porque nosotros en la escritura nos regimos por normas. Porque ¿cuáles son esas normas? Nosotros tenemos que seguir las normas de signos de puntuación, signos de admiración, comas, punto y coma, punto y seguido, dos puntos. Entonces esas son normas, son normativas que ella trae el diccionario de la Real Academia Española. ¿Estamos? Y es la definición de vocablos. ¿Cuáles son los vocablos? Las palabras que nosotros buscamos en cada uno de los diccionarios de la Real Academia. Bueno, entonces la primera, la Real Academia Española es la que se encarga en general de todo lo que se refiere a la lengua española. Igual, la Real Academia Española es la que se encargó de publicar la primera gramática que fue escrita por Antonio Nebrijo. Nebrije. Entonces, la Real Academia Española es la que se encarga de todo, de todo lo que es referente al idioma español, la busca de palabras en el diccionario. ¿Ok? ¿De sinónimos y antónimos? ¿Quién? Yo, profe. ¿Ok? Yo, profe. ¿Ok? Este diccionario presenta las palabras que poseen significados iguales o parecidos y las que tienen significados opuestos. Este texto se utiliza para evitar la monotonía y la redundación léxica. Redundancia léxica, redundancia. En la redacción de un escrito y además ayuda a enriquecer el vocabulario. Ok, ¿este diccionario para qué nos sirve? Este diccionario nos sirve para que nosotros tengamos bastante riqueza en el vocabulario, que no estemos usando las mismas palabras, que no tengamos monotonía en las mismas palabras, o que no repitamos la misma palabra. Entonces, para eso tenemos el diccionario de antónimos y sinónimos, los antónimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que nosotros si miramos en un escrito que necesitamos repetir una palabra, entonces vamos a buscar lo que el significado de la palabra o de qué otra forma lo podemos decir. Entonces, para eso son los de sinónimos y antónimos, para evitar la redundancia léxica, para que no repitamos lo mismo en un escrito, igual de la forma oral cuando nosotros estamos hablando. Entonces, tenemos que buscar las palabras adecuadas para que no haya esa redundancia. Ok, después de ver los sinónimos y antónimos, vamos con diccionario de autoridades. Yo, profe. Ok. Es el primer diccionario de autoridades. Es el primer diccionario de la RAE, de la RAE, que incluye definiciones y varios testimonios acerca de las etapas de su historia. Ok, permítame un momento. Gracias. 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 Ok, sigamos entonces. Vamos a ver de autoridades. Es el primer diccionario de la Real Academia Española. Cuando ustedes miren, RAE quiere decir Real Academia Española. Eso es lo que quiere decir. Incluye definiciones y varios testimonios acerca de las etapas de la historia. Son diccionarios históricos. Estos son los diccionarios históricos. ¿Diccionario prehispánico de dudas? Vamos a ver. Es un diccionario en el que la Real Academia Española responde las interrogantes lingüísticas que surgen con respecto al uso correcto de ciertos términos. Exactamente. En este diccionario la Real Academia presenta qué? Información sobre la evolución de algunas palabras. Porque tenemos algunas palabras que antes se decían de una manera y ahora se les dice de otra manera. Vaya, un ejemplo les voy a decir Mandil. Mandil se les decía antes al adelantar que se usa ahora. Entonces son palabras que han ido evolucionando, que han ido cambiando de nombre. Entonces eso es el prehispánico de dudas. Son palabras que han ido teniendo evolución a medida que va pasando el tiempo. ¿Diccionario de español jurídico? Yo, profe. Ok, hija. Diccionario del español jurídico. Ofrece las definiciones de los vocablos que pertenecen al lenguaje del derecho. Ok. Ofrece las definiciones de vocablos. O sea, este diccionario más que todo lo usan los abogados. Es el diccionario para todos los jurídicos. Penal y jurídico. Vamos a ver la enciclopedia. Yo, profe. Ok. Ok. La enciclopedia es una obra que recoge conocimientos de diversas áreas de interés universal, científicos, artísticos, sociales, históricos, etc. Casi siempre ordenadas de forma alfabética o por materia. Así se facilita la búsqueda de información. Con el avance tecnológico aparecieron las enciclopedias virtuales que ofrecen un comentario breve en el que se describe y desarrolla un contenido en particular en una página web. Ok. Cuando nosotros hablamos de enciclopedia, estamos hablando que una enciclopedia recoge temas en general. Nosotros en una enciclopedia podemos encontrar temas de español, de sociales, de naturales, o sea, de biología, de física, de todo. No podemos encontrar. Así como hay unas que son especializadas, algunas son ya especialmente para eso. Hay unas enciclopedias que ya solo son de física. Hay otras enciclopedias que solo son de biología. Hay otras que solo son de ciencias naturales. Así como hay otras que nos habla bastante de cosas del español, de español. Entonces la enciclopedia recoge conocimiento de qué? De diversas áreas, de todas las áreas científicas, artísticas, sociales, históricas, o sea, una infinidad de áreas. Vamos a ver otros textos de consulta. Tenemos el Atlas y tenemos los mapas temáticos. Tenemos el Atlas. El Atlas es un texto de consulta que presenta una colección de mapas. Ya ustedes conocen el Atlas, porque en estudios sociales ustedes ya lo han utilizado. ¿Verdad? Entonces ya han visto, o sea, el mapa. Hay mapas de diferentes regiones. Hay mapas de Honduras, hay mapas de todo, de todos los países. Hay mapas que solo ubican montañas, hay mapas que solo nos ubican cordilleras, hay mapas de ríos, de lagos. Entonces es un texto de consulta que nos presenta que diferentes regiones, nada más que nos la presenta en un mapa. Los mapas temáticos, los Atlas contienen mapas temáticos, lo cual representa un aspecto específico sobre una región del planeta, como por ejemplo el espacio geográfico, la superficie terrestre, los límites políticos, las lenguas exactamente. ¿Qué nos representan los mapas temáticos? Ya que es un tema específico. Ya es tema. Ya, digamos, los límites de cada una de las regiones, con quién limita cada uno de los países, son mapas temáticos. ¿Estamos? Entonces en el aplico, busca la definición de los términos en diferentes textos de consulta. Entonces me van a buscar la palabra cérimo, me lo van a buscar en el diccionario. Ahorita me lo van a buscar en el diccionario. Cuando terminen de buscármelo en el diccionario, entonces eso les va a quedar para después, pues para que me lo busquen en internet, para que me busquen otro resultado de acérrimo. ¿Estamos? O sea, ahorita me van a buscar en un diccionario de consultas, así normal, en un diccionario. Después, cuando ya terminemos la clase, ustedes me van a buscar en internet otra definición de acérrimo. Son dos. Luego, dice la dos. Busque en equipo, dice no. Individual, van a buscar información de distintos textos de consulta sobre una ciudad importante del país. O sea, me van a buscar en, ya sea en internet, me van a buscar consultas sobre una ciudad importante. Cada quien sobre la ciudad que quiera, buscar información importante sobre un lugar. Y luego en la tres, en su cuaderno, me van a hacer, me van a poner varios hondureñismos. ¿Cómo así, profe? Hondureñismos. Maestra, lo podemos hacer en hojas blancas aparte, o sea, formar como un cuadernito. Lo pueden hacer, acuérdense que eso me lo tienen que subir, ya queda opción de cada uno, pero al momento de que cuando ustedes vengan a revisar cuadernos, me lo tienen que mandar. ¿Ok? ¿Alguien no le entendió para explicarle? ¿Alguien no le entendió para explicarle? ¿Jafet entiende? ¿Ok? El primero, ese no, no lo escuché muy bien. ¿Cómo? El ejercicio primero, el del diccionario. Tiene que buscar en el diccionario la palabra acérrimo, en un diccionario normal. Luego en internet me va a buscar qué es acérrimo, pero ya cuando termine la clase me va a buscar en internet. Maestra, ahorita solo me lo va a buscar en el diccionario, ya cuando termine la clase me lo va a buscar en internet. Maestra, es que hay en el inciso 1 que dice, busque la definición de los términos en diferentes textos de consulta. Dice, acérrimo, DLE, diccionario histórico y diccionario... Oígame, es que no me ponen atención. La palabra acérrimo, acervo, canal, carriola, cervario, sautí, me la van a buscar en el diccionario. Después, cuando salgan de la clase me van a buscar en internet. Otra definición. Yo sé que no tienen un diccionario histórico, pero igual si en el internet les aparece un diccionario histórico, búsquenlo ahí entonces. Si no, otra definición. ¿Estamos? ¿Le entendieron? ¿Le entendió Gracie? Sí. ¿Le entendió Ángel? Sí, profesor. ¿Le entendió Kaylin? Sí. ¿Alexa? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Le entendió Valery? ¿Profe? Sí. ¿Entendió Berenice y a Leonay? Sí, profesor. ¿Le entendió Miguel? Sí, profesor. ¿Alexa? ¿Alexandra? Sí, profesor. Ok. ¿Quién me estaba hablando? Yo. Ajá, dígame. ¿Estas definiciones las vamos a hacer en el cuaderno o en el mismo cuadro que se lee? No, en el cuaderno, hija. Porque ahí no le va a ajustar el espacio. O sea, hay muy poquito espacio. Y se va a ver muy pegadito todo. Entonces, háganmelo en el cuaderno. ¿Qué? Estabas. Gracias. Octavo, ¿con quién tienen clases ahorita, después ustedes? Hola, profe, yo vamos a Cívica. ¿A Cívica van? Ok. Bueno, nos vemos. No, con ustedes todavía no. Ángel Yair, lo he estado viendo, solo es jugar y jugar y jugar, Ángel Yair. ¿Con quién van a clases ustedes después conmigo? ¿Con quién van? Ok. Fernando, la próxima vez que usted me apague cámara, Fernando, la próxima vez que usted me apague cámara y lo voy a sacar de toda la clase, porque usted tiene esa mala costumbre de estar apagando la cámara, así es que ya sabe. Y la próxima vez le voy a ir a decir al director que lo pase a la dirección porque apaga cámara. Ok, en esta parte del entrenamiento, que dice ahí, es un tipo de tecnología, ¿verdad? Esa misma idea que nos explica aquí hace que se puede establecer un poco secundario, que se pueda decir como secundario, que se pueda decir como secundario, y eso funciona estableciendo una división en cuanto a la parte de la cara que se puede decir, ¿verdad? Y esto pues ayuda a que el espectador pueda optimizar su rendimiento en una aplicación, mientras está, por así decirlo, dormido en la secundaria. Gracias. 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 ¿Podemos? Gracias. Gracias. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. La amamos. Igual.